David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor, la esposa de David lo criticaba, la esposa de David lo criticaba, David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor, no me siento que te costé, no me siento que te costé, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de día en una nube, de noche el fuego, de día en una nube, de noche el fuego, de día en una nube, de noche el fuego, fuego, fuego queremos ya, fuego, fuego queremos ya, fuego, fuego queremos ya, fuego en las manos, fuego en los pies, fuego en el alma y en todo mi ser, la iglesia pide fuego, la iglesia pide fuego, 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 p Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, Jesucristo mi sol libre, Jesucristo mi sol libre, Jesucristo mi sol libre, 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 libre eres libre, tú eres libre. Cristo vive, Cristo vive, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Y esa danza va aledcción, esa danza para papa, esa danza para Jehová, un holeo para Jehová, un holeo para Jehová. Davi danzaba, el arpa tocaba, Davi danzaba, Davi danzaba, Davi danzaba y el arpa tocaba, Davi danzaba El arpa tocaba y danzaba y el arpa tocaba Nadie danzaba y la presencia de Jehová Nadie danzaba y la presencia del Señor La esposa de David lo criticaba La esposa de David lo criticaba La esposa de David lo criticaba Yo me siento me descosté De la cabeza a los pies De día en una nube, de noche el fuego De día en una nube, de noche el fuego De día en la nube, de noche el fuego De día en una nube, de noche el fuego De día en una nube, de noche el fuego Juego, juego, queremos ya Juego, juego, queremos ya Juego, juego, queremos ya Juego, juego, queremos ya Juego en las manos, juego en los pies Juego en el alma y en todo que sea La iglesia, pide fuego Juego, pide fuego, pide fuego Y yo soy libre, y yo soy libre, y yo soy libre, y yo soy libre, Jesucristo mi sol libre, Jesucristo mi sol libre, Jesucristo mi sol libre, 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 libre.